El proyecto de refuerzo e inclusión educativa del alumnado de Alovera, impulsado por el Ayuntamiento en las áreas de Biblioteca y Juventud, ha sido uno de los ganadores de la novena edición de los Premios a la Excelencia y a la Calidad en la prestación de los servicios públicos organizado por el Gobierno regional. El proyecto ha sido seleccionado de entre las 30 candidaturas presentadas a las tres categorías dentro de la novena edición. 40 alumnos de primaria de los tres centros educativos de la localidad han formado parte de este plan extraescolar. Desde el Ayuntamiento de Alovera, la alcaldesa de la localidad, María Purificación Tortuero, ha valorado el premio. Es un reconocimiento muy especial y muy importante en un proyecto desarrollado con mucha constancia y con mucha pasión, donde se da un gran apoyo a la comunidad educativa por parte del Ayuntamiento y se demuestra que Alovera es una ciudad integradora y se preocupa por todas las necesidades de la familia. La alcaldesa ha recordado que este proyecto va a continuar en el tiempo. Además, es un proyecto que tiene continuidad en coordinación con los centros educativos, donde allí son los que proponen a este alumnado con estas necesidades de refuerzo educativo y de inclusión educativa. El proyecto ganador del Ayuntamiento de Alovera está coordinado a través de la Biblioteca Municipal y el Área de Juventud. Es un programa de refuerzo educativo con necesidad de apoyar a familias en riesgo de exclusión social con niños escolarizados en la etapa de educación primaria y secundaria y que presentan dificultades de aprendizaje y, por tanto, bajas calificaciones.